Mimilien es una diseñadora de escenarios o de ambientes para diferentes ámbitos como el teatro, la danza, la ópera, entre otros. Se basa muchísimo en la arquitectura a la hora de diseñar y de hacer su trabajo. Y entonces su... como el tema principal que ella maneja es como involucrar al espectador o al espacio con el objeto o intérprete. Que vendría siendo como la obra en sí. Ella viene de New Haven, pero actualmente vive en Brooklyn, en New York. También en parte porque su trabajo principal se encuentra diseñando escenarios en los teatros de Broadway. Entonces ahí es donde mantiene. A día de hoy la producción más importante en la que participó Mimilien fue The Great Comet of 1912. Que fue un musical en Broadway, por el cual obtuvo un Tony. Y pues este musical obtuvo un montón de premios más. En él se maneja más que todo este concepto que ella tiene de incluir al público dentro de la obra. Como de hacer que el escenario no termine solo allá, sino que también se involucre con el público y con el entorno. Entonces realizó un gran montaje de sonografía. Realizaron varias tarimas por las cuales se movían los actores. Haciendo que el escenario se extendiera al espacio en el que se encontraba el público. Entonces había una gran participación por parte del público dentro de la obra. Adicional a ello, se utilizaron demasiadas decoraciones que hacían alusión a lo que estaba ocurriendo y que sumergían al espectador totalmente dentro de todo este mundo de la obra. A continuación veremos un video de Mimilien hablando sobre esta gran producción. Set designer Mimi Lien offers an example of how her work helped to foster the exciting, interactive experience of the show. By putting chandeliers over the heads of all of the audience, including the audience in the mez and in the orchestra, it's another device that I'm using to kind of make everyone feel like they're in the same environment and feel like they're not in a theatre. The people who populate Tolstoy's books are from all parts of society and so basically we wanted to create a room where the people are the focus. So there's not, you know, there's not a backdrop, there's not something that tells you what location we're in, but it's really about putting all these people in a room together.